Circular en bicicleta por Aranda cada vez está más cerca, puesto que día a día se van dando nuevos pasos para adaptar la ciudad a las dos ruedas a través del plan director de la bicicleta. Uno de estos avances pasa por la aprobación del proyecto para la construcción de las vías ciclistas, una aportación del plan 5000E que asciende a 1.143.396 euros. Se trata de los cuatro primeros tramos que van a conectar diferentes partes de la capital ribereña, uno que va desde la rotonda de la entrada sur de Aranda hasta el inicio del Duero, donde se inicia el segundo tramo que llega hasta la calle Santiago. El tercero parte de la Glorieta Rosales hasta los Jardines de Don Diego, mientras que el último recorrido parte del Puente del Duero llegando al Polígono Industrial y el Estadio del Montecillo. Además ha salido a concurso el mantenimiento del sistema de préstamo de bicicletas que se pondrá en funcionamiento en cuanto se adjudique, gracias al que se podrá acceder al alquiler de un centenar de estos vehículos en seis puntos de la villa durante las 24 horas del día. La oferta deberá contemplar la conservación en perfecto estado de las bicicletas que incumbirán llevar repuestos originales y estar a disposición de los usuarios a partir de las 7 de la mañana y de las 8 de la tarde de lunes a viernes y los sábados a las 10 de la mañana y 4 de la tarde, mientras que domingos y festivos no será necesario. Por otro lado, al margen de este sistema, el Ayuntamiento ha adquirido 70 aparcabicicletas por un importe de 10.000 euros que se van a instalar en diferentes puntos de aranda, desde centros escolares y de salud hasta diferentes dependencias municipales, pasando por los polígonos industriales. Se ha escogido, según revelaba el Edil de Medio Ambiente y el Defonso Sanz, un modelo que aporta fiabilidad y seguridad a las bicicletas que se sujetan de dos en dos a través de la rueda delantera, por lo que se podrán aparcar 140 bicicletas. Reducir el ruido y la contaminación atmosférica de aranda, disminuir el consumo energético de la movilidad motorizada o normalizar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el municipio son algunos de los objetivos que persigue este plan director de la bicicleta.